Muy bienvenido, cuando yo no me iba a buscarlo, lo es por Dios y la madre. Se la sabe, con los manos arriba del tucho, si dice. Para los chicos se lesżyan con la mano arriba, que es el equipo много más de un mes como, en el boxe. Ante y trope, mamá, saluda la música. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! 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 de la mañana, sí o sí. Y entonces, otra primicia. Otro abrazo. Lo hizo. Lo hizo en la caribeta de radio, por cierto, en verano. Y está sonando aquí. Con el nuevo saquillo de Chávez, los espaldas de la mano. ¡Vamos! 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 A tu mamacita le voy a robar Tienes que sufrirlo para mí no más A tu mamacita le voy a robar Tienes que sufrirlo para mí no más Mañana ha pasado, yo me doy de aquí Pero el margenito yo lo dejaré Mañana ha pasado, yo me doy de aquí Pero el margenito yo lo dejaré Hoy delante sería, seguimos avanzando con una única Pero el margenito yo lo dejaré Tomando cerveza, yo me doy de aquí Y en su vida te llegué mi amor Tomando cerveza, yo me doy de aquí Y en su vida te llegué mi amor Esas cervecitas que me las doy Fueron la culpabilidad de nuestro ser Y en su vida te llegué mi amor 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 ¿Están tomando? ¿Están tomando las chicas? ¿Sí o no? A ver, ¿dónde están las chicas que están tomando? Le levanten la mano con la chela arriba. Arriba, 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 arriba. Ahí está. A ver, quiero preguntar, me han comentado por aquí que con las partes están las mujeres más fieles. A ver, las chicas fieles que levanten sus manos. Arriba, arriba. ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡La chica virgen es un grito! ¡La chica virgen es un grito! Por acá está, muchachos, por acá están. Peluche, no habrá chicas solteras por ahí, Peluche. Pregunta. Ahí están. Solteras, por favor. Solteritas, solteritas. Ahí están. ¿Dónde están los grandes solteros? Los solteros que mandan, a ver, que están mandando su cerveza el día de hoy. Ahí están, saliendo de todas ellas. Un agradecimiento muy especial. Ahí están, con los amigos de la Municipalidad de Santiago de Chayas. Al amigo de Chales, un abrazo muy especial. La gente de Huancaspata, la gente de Tayabamba. Nos vamos muy pronto a Guadalho, recorriendo con la pública exclusiva. Muy bien, seguimos pasando. Con los ciudadanos. ¡Suscríbete! 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 Levanta la mano, ahí we go. ¡Vamos! ¡Otra vez! Veamos a losoringos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!